Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vengo a presentarles otra zona de Hun ubicada en Izabi para magos aproximadamente niveles 80 más se pueden venir desde mucho se pueden venir desde antes, de nivel 50 pero yo la veo muy arriesgada el problema es que en el camino que van a estar estiriendo para llegar hasta el sur pues muchas veces se acaba el utamo desde antes, entonces yo la veo un poco difícil para un nivel 50 si tú crees que puedes arriesgarte y aventarte ese caminito pues puedes venir desde nivel 50 60, la verdad ya estando en la Hunt te puedes durear de uno en uno y ya es un poco más fácil pero yo recomiendo niveles 80 más con un ML base aunque sea de 60 porque estos monstruos llegan a tener mucha vida y para hacer la XP adecuada en este respawn pues si se necesita algo de ML si tiene 60, 70, 80 pues la verdad ya teniendo un ML a 80 pues ya los haces muy rápido los matas muy fácil otra recomendación que les podría decir es que embullan una arma con crítico y con mana si eres Sorcerer este a partir del nivel 37 si mal no recuerdo puedes invocar la carta de digo la carta la WANT de Adori Granmort que es la WANT que es la WANT que es la te da 35% más de crítico y te da 2 de ML entonces es una arma muy buena para para este tipo de Hunts que solamente duras 15 minutos cazando 10 minutos cazando dependiendo de tu capacidad y tu level obviamente y pues puedes aprovechar esa WANT en ese aspecto en cuestión de supplies pues te puedes traer 300 SDs a 400 SDs y de 150 a 200 Great Manas como les digo si eres un level más bajo pues traete un poquito más de Strong Manas y 250 SDs que sea más o menos equitativo a tus manas que a SDs porque si vas a estar batallando un poquito más con ese aspecto de la mano en cuestión de SD no hay un SD en específico porque estos monstruos pegan mucho fuego y por lo regular a este al level 80 y 50 100 si se puede porque utiliza la Royal Scale Rock pero a partir del level 80 pues no hay muchas opciones de equipo es como que muy limitado Focus Cape Wooden Spellbook Rubber Cap y Alahari Mask entonces lo más neutro que se pueda traerte Alahari Mask este Focus Cape también se puede te puedes traer la Royal Scale Rock si eres un level 100 la Wooden Spellbook el Spellbook of Dark Mysteries que es para creo que 80 tus Soft Boots tus Bow para velocidad tus Alloy Legs para dar velocidad o si puedes traer un Magma Legs también está muy bien y pues traerte un collar de protección a físico si se puede si no pues te puedes traer podría ser hasta un Dragon Necklace o sea el Dragon Necklace no sé si todavía lo utilicen muchas personas pero pues te defiende un poquito a fuego es 8% no vale mucho y pues se puede utilizar para esta que donde te pegan más que nada fuego a veces y Holly pero pues el Holly no hay muchos equipamientos que te sirvan a ese level entonces solamente eso podría ser de equipo XP la XP se llega a ser de 1.2 a 1.5 con 150 sin Prey Nibus con Boost se llega a ser hasta 1.8 a 2 kakas y con Double Prey se llega a ser hasta 2.5 a 2.7 esto tomando en cuenta en mi nivel que era como un level 90 aproximadamente ya entre más ML y más level pues haces un poquito más de XP y ya empiezas a ocupar un poco más el respawn empezar a lubear de 2 en 2 de 3 en 3 empezar a poner bombs en el piso y a atacar con Abas entonces ya lo vas acoplando a tu nivel y a tu forma de cazar para hacer un poquito más de XP pero yo les recomiendo hasta nivel 200 más o sea pueden llegar a ser nivel 200 aquí ¿por qué? porque es un respawn sencillo no es tan batalloso lo único malo es que no dejan muy buen loot pero es muy fácil es muy fácil en el aspecto de que es pura SD es comparable a irse a Goroma a las Medusas y a irse a Oramund pero aquí se hacen más XP que en esos respawns mucho más XP por el hecho de que la Masu y la Esfinge dejan más XP entonces es una alternativa muy buena para niveles 80 100 más o menos que la verdad está muy bien y llegas a hacer muchos levels en 3 horas llegas a hacer muchos levels 5 levels 4 levels al nivel 80 entonces te lo recomiendo mucho cálate ve como se siente ve si gastas mucho etc entonces les recomiendo que puedan venir a a nivel 80 90 a calarse está la verdad muy bien para hacer full level a nivel bajitos si casas en dado casi solo y pues hasta aquí les dejo mi parte mi video hasta luego gracias por ver el video suscríbete al canal si no estás suscrito y si gustas dejar un comentario para recomendar alguna cosa o aconsejarme algo del video pues están abiertas las cajas y los comentarios yo los leo hasta luego bye bye